Desde la capital de la Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico, bienvenidos a Miss Sim Puerto Rico Universe 2021, con invitadas especiales. Luz María Rocha, Miss Mundo Sims Caribe 2020, Catalina Morales, Miss Sim Puerto Rico Universe 2015, y finalmente, Bárbara Ortiz, Miss Sim Universe 2008. Canta renalina, sube a mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caderas, y con tambor tu y yo vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera, Y es que tu cintura, música y locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena, me respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Alba Montenegro, Aguadilla Amanda Roman, Aguas Buenas Frida Chay Dávila, Partido Desiree Rodríguez, Bayamón Noraida Valentín, Carolina Dan Yeshka Acevedo, Dorado Alba Santini, Guayama Nathalie Giraud, Humacao Jaslene Rivera, Isabela, Jocelyn Gualterio, Loiza, Pierina Valdez, Mayahue, Patricia Montelli, Morovis Violeta Ciceron, Naguabo, Valentina Berrios, Naranjipo, María Correro, Ponte, Ivana Antonchiorfi, Río Grande Maya Rivera, Salinas Daniela Evangelista, San Sebastián Nicole Reyes, San Juan Sofía Castellanos, Toa Alta Victoria Narváez, Toa Baja Beverly Torres, Putuado Amanda Ortiz, Vega Alta y Estefania de la Torre, Vega Baja Báilame como quieras, báilame que tu ritmo me vuelve loco, Salomé Báilame como quieras, báilame que tu ritmo me vuelve loco, Salomé Báilame como quieras, 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 Báilame como Baila que baila en mi Acércate un poquito, salón Baila en mi ritmo, tesoro Baila que baila en mi 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 La próxima en el top 16 es Mestoa Baja, felicidades La siguiente candidata quien sigue en la competencia es Mesa San Sebastián, muchas felicidades Seguimos, la siguiente candidata en el top 16 es Mesa San Sebastián, muchas felicidades Mesa San Sebastián, muchas felicidades La siguiente chica al unirse al topes Mesa San Sebastián, muchas felicidades Faltan más candidatas para pasar al top, ¿quién será la próxima? Mesa Aguas Buenas, felicidades Los lugares se están llenando, ¿quién tendrá un lugar seguro en el top? Mesa Ponce, felicidades La próxima eres tú, Nes Loisa, felicidades Qué emoción La próxima en pasar al top 16 es Mesa Aguas Buenas, felicidades Felicidades Tenemos más candidatas esperando por su nombre Mesa Aguas Buenas, felicidades Mesa Aguas Buenas, felicidades Felicidades Mesa Aguas Buenas, felicidades Mezcarolina, felicidades Felicidades Seguimos La próxima candidata con un puesto en el topés. Mes dorado. Felicidades. Quedan pocos lugares en el top 16, pero la próxima reina anuncia al topés. Mes aguadilla. Felicidades. Solo quedan cuatro lugares más. ¿Quién será la próxima candidata? Mes bayamón. Felicidades. Solo tres lugares más. ¿Quién es la próxima? Mes toa alta. Felicidades. Solo dos lugares más. ¿La próxima es? Mes río grande. Felicidades. Solo queda un lugar más, y ese lugar le pertenece a... Mes sang juan. Felicidades. Y aquí está el top 16 de Missing Puerto Rico Universe 2021. Todas están hermosas y merecido su lugar, pero antes que seguimos, tenemos una sorpresa. Hoy conoceremos a Messing Grand Puerto Rico 2021, ahora mismo y ella es... Nathalie Gidau. Mesumacao. Felicidades. Te deseamos éxito en Missing Grand, Inc. Nathalie. Cuando regresemos, la primera etapa de competencia. El swimsuit. No se lo pierdan. El水 مسa, la primera etapa de competencia. Se me haré nada Por mi compito de la vida Imagina me y you, I do I think about your day and night It's only right to think about The girl you love And all the time So happy together I can't see anything No hay nadie but you for all my life When you're with me, baby The skies will be blue for all my life Me and you, you and me No matter how they toss the dice It had to be the only one We're back Ahora mismo las 16 candidatas están listas para modelar en la competencia en traje de baño ¿Están listos para verlas? Empecemos Me levanta la mano la mujer en esta fiesta Que yo la quiero ver Que yo la quiero ver Que mueva su tiburita la noche completa Que yo la quiero ver Que yo la quiero ver Que se mueva, que se mueva ¡Eso se mueve! Que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva ¡Eso se mueva! Wow, todas hermosas, pero cuando regresemos, tenemos un momento especial, pero después seguimos en competencia en traje de noche No se lo pierdan después de esta pausa 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 Bienvenidos de nuevo Antes de la pausa les había explicado que teníamos un momento muy especial para una dama muy importante para la historia No solo de nuestro concurso, pero también para la historia de Miss Sim Universe En esta noche de hoy, tenemos a Barbara Ortiz, Miss Sim Universe 2008 y hoy, le queremos honrar Barbara, te queremos dar las gracias con este momento dedicado a ti La primera runner-up es... Es Japón Y es Miss Universe 2008 Es Miss Puerto Rico ¡Gracias! 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 Y aquí la tenemos A Barbara Ortiz Miss Sim Universe 2008 La primera reina aboricua y nuestra eterna soberana ¡Bienvenida! Música Wow! Gracias, Honestamente gracias a todos por este momento, la verdad me da mucho orgullo de tener el privilegio de no sólo ser la primera soberana de la belleza puertorriqueña, pero también ser la primera reina de Miss Sim Universo. Primero que nada quiero darle muchas gracias a la organización Miss Simuniverso por siempre darme mucho apoyo en mi reinado y fuera de él, en especial a Fernando González, por siempre incluir no solo a mí, sino a mis hermanas de Universe, porque entre todas te tenemos mucho amor por como siempre nos honras. También le quiero dar mil gracias a Jim, quien me hico esto sin yo saber nada jajaja, pero como quieras me da gusto ver como lleva la franquicia con honor, y siempre tener el nombre de nuestro país alto y con orgullo, sé que en esta generación de Sims es todo diferente que la mía, pero me gusta ver todas estas Sims triunfando, y dejando el nombre de sus países a lo alto. Pero para finalizar, les quiero dejar con este mensaje, nunca dejen de ser felices, vivan sus vidas a lo máximo porque en estos momentos hay que estar viviendo la vida con alegría aunque el mundo esté en estos momentos pasando por una crisis. Seamos amables y siempre tengan mucho mucho amor. Los quiero mucho, gracias Barbara por ese mensaje. Gente, todavía queda dos etapas más. El traje de noche y al fin conoceremos la nueva soberana de Puerto Rico. No se muevan que volveremos después de una pausa. No se muevan que volveremos después de una pausa. No se mueva así. ¡Gracias! Bienvenidos de nuevo, ahora el top 16 están todas listas para mostrar sus trajes de noches, y todas se ven divinas. ¿Están listos? ¡Empecemos! Bésame, pronto va a amanecer, abrázame, no hay más tiempo que perder. Excítame, con tus besos de miel, sedúceme. Mírame, quiero ver en tu mirada, la pasión, sentir que tú me amas, piel a piel, confundimos en las llamas, sedúceme. Sé que mañana no estarás, y aunque me duela, nunca vas, cerca o lejos, me extrañarás. El amor viene y se va, iremos de momento, sedúceme. Solamente, solamente tenemos unas horas de compartir, y por última vez, quisiera tener tu cuerpo sobre mí. ¡Wow! Increíbles todas, pero después de esta pausa, conoceremos a la nueva Miss, sin Puerto Rico, no se muevan. ¡Ven, sedúceme, 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 mi amor! ¡Ven, sedúceme, mi amor! Él me habla de boca, yo veo la vida en rosa Él me ha dicho de mots de amor, de mots de todos los días Y eso me ha hecho algo Cuando me saca en mis arms Y comienza de amor por mí Todo es bien Miss Dior by Christian Dior Estamos de vuelta Antes de conocer a la nueva Miss Sin Puerto Rico Universe Debemos despedir a la actual reina Ella es Cassandra Reyes En su última pasarela como reina actual Aquí la tenemos Cassandra Reyes Miss Sin Puerto Rico Universe 2020 Estoy muy agradecida de mi año como reina de Puerto Rico Quiero darle las gracias a todos quienes me apoyaron todo este año de reinado A Jim por ser un buen jefe y siempre querer lo mejor de mí A mi familia Gracias a ustedes por siempre tener apoyo y amor por mí Y a la próxima reina Te deseo lo mejor y representa a esta isla con orgullo Gracias Cassandra por ser una excelente reina Antes de saber quién es la ganadora Tenemos unas invitadas muy especiales Y son las reinas actuales de 6 concursos Grand Slam En donde irán las finalistas y ganador a competir por el título Y ellas son Katriona Gray Miss Sin Intercontinental Bienvenida Kat Andina Babatinka Miss Sin Supranacional 2020 Melanie Dam Miss Sin Grand International 2020 Vanessa Sarasola Miss Sin Internacional 2020 Niara Loren Miss Mundo Sems 2020 Naomi Tussi Miss Sin Universo 2020 Y Luz María Rocha Miss Mundo Sems Caribe 2020 Bienvenidas a todas a esta isla del encanto Y más por venir a conocer quienes serán las candidatas en sus concursos Pero ahora es tiempo de empezar la coronación La quinta finalista Quien nos representará en Miss Sin Intercontinental 2021 Exasiemens Ponce María Correro Felicidades Catriona Gray Catriona Gray le otorga su título como Miss Sin Puerto Rico Intercontinental La cuarta finalista Quien nos representará en Miss Sin Supranacional 2021 Exasiemens Miss Loisa Miss Loisa Jocelyn Gualterio Andina Babatinka le otorga el título de Miss Sin Puerto Rico Supranacional La tercera finalista Quien nos representará en Miss Sin Grand International es Mesto Abaja Victoria Narvaez Melanie Bam le otorga el título como Miss Sin Puerto Rico Grandin La segunda finalista y quien nos representará en Miss Sin International es Mestoa Alta Mestoa Alta Sofía Castellanos Vanessa Sarasola le otorga el título de Miss Sin Puerto Rico Internacional La primera finalista quien nos representará en Miss Mundos Senses Bayamón, deciré Rodríguez Ni a la Lorentiluz María Rocha le otorga el título de Miss Puerto Rico Mundo Sensen Dios, que emoción Al fin estamos momentos de conocer a la nueva Miss Sin Puerto Rico Universe La ganadora de Miss Sin Puerto Rico Universe 2021 Exasiemens Iván Anton Giorgi Me es frío grande Eres la nueva Miss Sin Puerto Rico Universe Cassandra Reyes La Omnitus y Barbara Ortiz se hacen presente para otorgarle el título como la soberana de la belleza de Puerto Rico Muchas felicidades a Iván y al municipio de Río Grande Bellísima se ve con esa corona Ahora disfruta de tu primera pasarela como la nueva reina Muchas gracias a todos quienes pudieron tener un tiempo de su día para ver nuestro show Los agradecemos, pero por ahora, me despido Soy Catalina Morales Y esto ha sido Miss Sin Puerto Rico 2021 Nos vemos en la próxima ¿Dónde está la mujer retorriqueña? 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 ¿Dónde está la mujer retorriqueña?